Buenas, buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo mini gameplay de Zelda. Bueno, en esta ocasión voy a explicar como conseguir el maná, porque en el anterior vídeo ya lo tenía y tuve bastantes comentarios y mensajes de donde se podía conseguir el maná. Entonces os voy a decir donde se consigue el maná. Bueno, donde no es donde se consigue, es donde está la bruja esta demoníaca, son brujitas buenas, es por aquí arriba. Tenéis que llevar bombas, yo solo traigo 5 porque ya tenía reventadas las piedras, pero aquí va a haber una piedra, ahí arriba va a haber otra piedra donde estoy ahora puesto. Tendríamos que lanzar desde abajo una, desde aquí. Tendríamos que esperar y lanzarla para que estallase la de allí. No es fácil, pero bueno, traer bastantes piedras. Digo bastantes bombas. Después es por aquí. Todo por ahí, hay que subir por ahí, hasta allá arriba. Y arriba hay una puerta por la cual podemos entrar, que vamos directos al... Es que por aquí hay que tener cuidado porque nos danza la mierda esto. No ves. Hay que ir pasando rápido e intentar esquivar las piedras. No, no, no... Vamos, 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 ya vale. Entonces subimos todo por aquí Por aquí, por aquí Nos dejamos aquí para cargarnos la arañita Seguimos por aquí Ahí va a haber otra Hay que tener cuidado al bajar No le deis al Rolex Porque como le deis con la espada os va a echar para atrás Y aquí subimos, aquí, por esta puerta Vamos al interior del volcán Que aquí es cuando seamos grandes Habrá un jefe, necesitaremos el traje rojo Para no quemarnos Ahora si entramos, creo que solo podíamos aguantar 30 segundos en un minuto Y después por aquí Hay que traer una bomba y reventar la puerta Es donde nos encontramos con la hada Aquí llegamos y tocamos con la ocarina la canción de Zelda Y ya nos aparece la hada y nos va a dar este maná Y después, en vez de ir bajando andando, hablamos con él A ver si no tenemos que volver a pasar por el fuego Y ahora os voy a enseñar donde hay otra hada Que es la del castillo Todas esas puertas ahora las podemos reventar con las bombas Acordaos Yo ahora no las reventé Hay una aquí abajo y otra más arriba Vale, ahora nos deja aquí Y ahora Vamos a por la segunda Que la segunda Está en el castillo Bueno, ya sabéis, podéis comprar bombas aquí en el mercado también Y en otras muchas tiendas Creo que en el pueblo de Lin también Creo que había bombas para comprar En el pueblo de Lin o donde los... Goros Pero bueno, suelen salir bastantes por ahí adelante Bueno, vamos a una carrera hasta allí Y después nada, el siguiente episodio ya... Si no se complican las cosas Venceremos al tercer jefe Tendremos la tercera piedra espiritual Y ya nos podremos hacer grandes Entonces ya empieza la cosa complicada Ya se pone la cosa más Ya nos volvemos más atractivos Esas cosas Pubertad Y aquí es donde está la segunda hada Aquí va a haber una piedra Tenéis que reventarla Bueno, y entráis para adentro Y esta hada lo que os va a dar Es... Bueno... El poder este Y ahora no lo puedo utilizar Que no tengo mana Que es lo del fuego Es lo que os va a dar Entonces... Aún hay más, eh Ahora que recuerdo... Ahora no me acuerdo muy bien Donde está Según vamos avanzando Las voy... Ya os las voy a ir diciendo Vale, chicos Venga, gracias Hasta el siguiente episodio ¡Gracias!